Hola, bienvenidos. Vamos a continuar y concluir nuestra larga charla acerca del método de variación de constantes. Ya vimos que este método surge de una disputa que tiene Lagrange con el concepto de solución general que da Euler, solución general de una ecuación diferencial. Sin embargo, el auténtico poder de su método de variación de constantes va a aparecer en el libro La Mecánica Analítica. Este libro, La Mecánica Analítica, esta es una edición facsimilar editada en México, editada en México en 1963. Ya estuve, es el ejemplar número 217. Este libro es una, como ya dije, una impresión facsimilar de la obra original de Lagrange. Quien lo haya decidido así, quien haya decidido hacer este tiraje de 500 ejemplares, nos hizo un gran favor a todos los mexicanos que podemos leer la obra de Lagrange en una edición que se puede conseguir más fácil. Esta contiene la segunda edición de la mecánica analítica de Lagrange, la segunda edición que está muy ampliada, muy enriquecida. No es un solo tomo, son dos. Yo aquí nada más tengo el volumen 1, que es donde viene lo que me interesa discutir en esta ocasión. En el volumen 2 se va a tratar de, por supuesto, los fluidos, los sólidos, la teoría de la elasticidad, que es algo que en los cursos ya de mecánica, pues prácticamente no se ve en los cursos generales de física o de mecánica. Ya prácticamente los fluidos y la elasticidad se ven como algo muy tangencial, como si la mecánica de una partícula fuese lo más importante. Bien, aquí lo que nos interesa es cómo aplica Lagrange su método de variación de constantes, cuando utiliza ya lo que se denominan ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones de Lagrange, como todos saben, son ecuaciones de segundo orden, que por lo tanto van a incluir dos series de constantes arbitrarias. Como son de segundo orden, son dos integraciones. La primera integración nos va a dar n constantes, porque son n ecuaciones de Lagrange. n nos da el número de grados de libertad del sistema. Y cuando se hace la segunda integración, se obtienen las otras n constantes. Por lo tanto, en total hay dos n constantes en las ecuaciones de Lagrange. Lo más interesante de este libro, cuando uno lo ve desde la perspectiva moderna, es que Lagrange introduce lo que después se va a llamar el famoso covariante bilineal de la mecánica analítica. Lagrange demuestra que este covariante es invariante ante el flujo generado por las ecuaciones de Lagrange. En la segunda parte, sección 5, parágrafo 7, es donde Lagrange logra demostrar eso del famoso covariante bilineal, que es muy conocido cuando se introduce la mecánica hamiltoniana. ¿Por qué va a aparecer la mecánica hamiltoniana en la obra de Lagrange? Lagrange es uno de los primeros que va a escribir las ecuaciones del movimiento como ecuaciones hamiltonianas. Y lo va a hacer pues con ayuda de su método de variación de constantes. Entonces, las primeras veces que se escriben las ecuaciones hamiltonianas son en realidad para las constantes arbitrarias introducidas por Lagrange. La famosa variación de constantes que ya he estado hablando mucho de ella y que es su famosa generalización del concepto de Euler y que pues muchas veces en los cursos no se le da el lugar que amerita. Vamos a deducir estas ecuaciones porque esa es la finalidad de Lagrange. Deducir un conjunto de ecuaciones a primer orden, vamos a llamarlo así porque es una teoría de perturbaciones, a primer orden cuáles son las ecuaciones que satisfacen las constantes arbitrarias, que ya dijimos que son 2n constantes arbitrarias. ¿Cómo le va a hacer Lagrange? Bueno, Lagrange es ingenioso. Cuando uno no tiene tanta conceptología, tantos conceptos avanzados de matemáticas, pues hay que ser ingenioso e inventar por aquí y por allá variaciones para encontrar la solución. Vamos a explicarlo pues en la pizarra. Vamos a hacerlo. Pónganse cómodos porque vamos a hacer unos poquitos cálculos. Vamos a empezar escribiendo lo que son las ecuaciones de Lagrange. Esto nos va a tocar ver ahora ecuaciones perturbadas, perturbadas de Lagrange. Vamos a demostrar que las ecuaciones perturbadas de Lagrange son equivalentes a las ecuaciones de Hamilton para las constantes arbitrarias. Bien, entonces, ¿de dónde vamos a partir? Las ecuaciones de Lagrange las vamos a escribir de esta manera. Nuestro sistema mecánico, que va a tener n grados de libertad, va a quedar descrito por estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Lagrange, donde n, pues es el número de grados de libertad. Ahora, Q y Q, Q punto y QI son las coordenadas que Lagrange llama coordenadas generalizadas. En realidad le dice a estas coordenadas, coordenadas generalizadas. Generalizadas. Esas son las coordenadas generalizadas de Lagrange. No tiene ahorita mucho caso explicar por qué se llaman así. Estas son las velocidades generalizadas de Lagrange. Porque estas coordenadas, pues en realidad no son coordenadas cartesianas. Por eso se llaman generalizadas. Son coordenadas, pues, para ejes que pueden estar en movimiento, para ejes ortogonales o no ortogonales, para cualquier sistema de referencia, pues. Se llaman coordenadas generalizadas de Lagrange. Y estas serían sus velocidades generalizadas. Queremos escribir estas ecuaciones en la forma perturbada. ¿Cómo se escriben las ecuaciones de Lagrange en la forma perturbada? Bueno, pues vamos a introducir el Lagrange no perturbado. El Lagrange no va a venir dado por un Lagrange no perturbado, más una función, esta, que en principio nada más va a depender de las coordenadas generalizadas. En principio, porque ya saben cómo es Lagrange de Malévolo. Una vez que obtenemos un resultado, a las constantes arbitrarias que aparecen ahí, las vamos a volver variables. ¿Cuántas constantes arbitrarias aparecen aquí? Como ya dije, 2n. ¿Por qué 2n? Porque cuando expandemos esta, van a quedar ecuaciones de segundo grado. Miren, podemos hacer la expansión de esto. Expandimos el diferencial. Y nos van a quedar, aquí lo voy a poner, nos va a quedar pues derivada segunda de QI punto, derivada con respecto de QK, de QK. Más derivada segunda con respecto de QI punto, con respecto de QK punto, de QK punto. Aquí se ve que es de segundo orden. Aquí se ve de inmediato que es de segundo orden. Este puntito es diferencial con respecto al tiempo y está diferencial, pues como esta es una función del tiempo, pues equivale a otra diferencial del tiempo. Segundo orden. Bien, y aquí aparece el famoso, los elementos de la matriz gesiana, del lagrangiano, que luego ya hemos hablado de ellos. No tiene caso reiterarlo. Aquí se ve porque es de segundo grado. Ya voy a borrarla. Entonces van a aparecer dos series de constantes arbitrarias. Vamos a tener dos n constantes arbitrarias. Esto, por supuesto, lo vamos a sustituir aquí. Entonces nos va a quedar de esta manera. Lo voy a poner aquí, punto cero. Este no va a depender de eso, por lo tanto no va a aparecer. Por lo tanto, acá lo vamos a poner de QI menos la parcial de R con respecto de QI igual a cero. Aquí multiplicado por DT, aquí multiplicado por DT. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, pues nosotros podemos escribir esta ecuación de otra manera un poco diferente. podemos regresarnos aquí, miren. Aquí, porque pues sencillamente como este no depende de las velocidades generalizadas, pues podemos aquí quitarle la L, el cero, y regresarnos a este, porque pues su derivada con respecto a este sería cero. y podemos escribirlo de esa manera. Pero lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Vamos a escribirlo como les acabo de decir, así, miren, de la parcial de L con respecto de QI punto. Lo vamos a escribir así y este lo vamos a dividir en dos partes. es la primera parte, esta de aquí, esta es la diferencial con respecto de las coordenadas generalizadas. Allí la vamos a colocar. Y ahora sí, como somos muy malévolos, aquí ya vamos a poner una variación para las coordenadas. Estas son únicamente variaciones de las constantes arbitrarias. Ya las estamos haciendo variar. Ustedes recordarán que cuando tenemos constantes arbitrarias, pues aparece una diferencial con respecto de las coordenadas y otra diferencial, pero que ya nada más involucra a las constantes arbitrarias. Esto lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí. Entonces lo colocamos. Como ya dije, pues es indiferente si colocamos el cero o no. Por eso ahí lo pongo, para que se vea esa indiferencia. Entonces lo colocamos aquí y nos va a quedar así, de L cero. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar con respecto de QI punto menos delta, delta de L con respecto de QI punto. ¿Por qué se lo dejo aquí el cero? Porque lo quiero juntar con este. Este y este van a ser cero porque son las ecuaciones de Lagrange para el Lagrangeano no perturbado cuya solución se conoce. Entonces, pues estos se van a ser cero y vamos a obtener las ecuaciones perturbadas de Lagrange. aquí se las voy a escribir ya. Esto y esto juntitos hacen cero. Entonces, pues nada más nos va a quedar este, bueno, es más, aquí nos va a quedar esto como las ecuaciones perturbadas de Lagrange de T igual con cero. Aquí ya lo borramos. ¿Qué significa? Voy a reiterar ¿qué significa este delta sobre este, sobre esta función? Este delta significa que lo único que está variando son las constantes arbitrarias. Eso es lo que está variando. Vamos a introducir una nueva notación. vamos a introducir una nueva notación para aligerar tanto escritura y para que se vea Lagrange no aligeró la escritura. En el libro viene sin aligeramiento. Lo que hay que hacer es aligerarlo para yo poder escribir mucho. Entonces, en lugar de eso voy a definir esto que el primero que lo escribió me parece que fue Poisson y se llamaba variable de Poisson en un principio, pero ya hoy día se conoce como el momento, el momento canónico. Ahora no vamos a explotar más que esta definición. Aquí lo ponemos para poder escribir nuestra ecuación perturbada de Lagrange de la manera más sencilla. Así, miren, delta de Pi menos la parcial de esto con respecto de esto de T igual con 0. Esta ecuación, como pueden ver aquí ya al introducir esto, ya podemos decir que esto nada más dependerá de las constantes que están variando, de las constantes arbitrarias. Y este de aquí, como todavía aparece esto, pues hay que encontrar una manera de quitarlo y hay una manera muy fácil. Vamos a introducir una variación. Vamos a introducir una variación, miren, vamos a introducir esta variación QI, delta de QI, que es diferente de 0 y vamos a introducir esta variación, delta de QI, que es 0. ¿Por qué esta es 0 y esta no? Porque esta es una variación arbitraria que puede incluir a las constantes y a las variables generalizadas de Lagrange, pero esta como nada más incluye a las constantes, pues cuando actúa sobre esto debe de ser 0 por definición. Esta es una variación arbitraria. No le pongo el delta, el dt, porque cuando lo aplicamos a este hay que recordar que como ya nada más estamos con constantes arbitrarias, ese sería 0. Entonces, por eso no pongo ese símbolo, pongo uno nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese símbolo? Bien, vamos a construir el famoso covariante bilineal. Lo hacemos así, miren. Agarramos esto y nos va a quedar así, delta de R de T igual a 0. Eso es lo primero que nos queda. Ahora, nosotros vamos a construir otro que va a ser delta PI, delta de QI, que es un 0. Este es un 0 porque pues cada uno de estos es 0 cuando se multiplica por esta variación pues va a seguir siendo 0. Aquí tenemos entonces esto que no es 0, está aquí la perturbación. Una vez que tenemos estas dos cosas construimos el famosísimo covariante bilineal. Lagrange demostró que es invariante ante sus ecuaciones del movimiento. Con eso demostró más de lo que se imaginó en ese instante, en ese momento histórico donde pues no conocía ni podía conocer las ecuaciones de Lagrange. Digo, las ecuaciones de Hamilton. Ahí está. ¿Qué ventaja tiene esta forma de escribir las ecuaciones de Lagrange? Este es el famoso covariante bilineal, este de aquí. Esta es la función perturbadora. Ahora, con esto vamos a hacer una expansión en series a primer orden. Vamos a expandir esta función. Voy a poner aquí la expansión con constantes K y TK. Y vamos a expandir esta otra función también con constantes alfa K y TK. Nada más nos va a interesar el primer orden en teoría de perturbaciones. A primer orden en teoría de perturbaciones. Eso significa que no nos va a interesar nada más que la primera aproximación, es decir, cuando K es cero. Cuando K es cero. Esta es la aproximación en teoría de perturbaciones. Eso mismo hacemos con la función. Hacemos nada más una expansión con sus primeras derivadas. Si expandemos esta a primer orden, vean los diferenciales, el orden de estos y el orden de estos es el mismo. Entonces, basta con expandir esto a primer orden. Expandimos también esta a primer orden y obtenemos las ecuaciones de Hamilton. Podemos también expandir a segundo orden y a cualquier orden en teoría de perturbaciones. Pero vamos a hacerlo únicamente para el primer orden, que es lo que hace Lagrange. Entonces, a primer orden, aquí lo voy a poner, primero orden, bueno, en realidad es orden cero, porque es cuando orden cero, cuando la potencia es T igual a cero. Pero bueno, a orden cero en teoría de perturbaciones. Nos va a quedar de la siguiente manera. Delta, ya vimos que esto es beta cero i, esto es delta cero i, menos delta beta cero i, delta de alfa cero i. Y esto de acá, pues hay que expandirlo a primer orden, también a primer orden, en teoría de perturbaciones. ¿Cómo va a ser la expansión? También vamos a hacer una expansión por i, r, con respecto de beta cero i. Aquí le ponemos delta de beta cero i, dándonos cuenta que este delta, pues no va a ser otra cosa más que también movimiento o expansión con respecto de las variables, de las constantes que están variando. Y todo esto multiplicado por dt. Entonces, pues lo único que nos queda es agrupar. Para obtener ya la ecuación que nos interesa, tenemos que agrupar. Estos se agrupan con estos y estos de aquí se agrupan con estos de acá. Vean, este de aquí se agrupa con este de acá. Y este de aquí pues va a tener que ser igual a este multiplicado por dt. Lo podemos escribir directamente, no es muy complicado. Beta de i es igual a la parcial de r con respecto de alfa cero i de t. Esa sería nuestra primera ecuación y la siguiente ecuación pues es prácticamente obvia. Menos la parcial de r con respecto de beta cero i de t. Vamos ya pues escribirlas. Vamos pues escribirlas. Como pueden ver no es muy complicado encontrar las ecuaciones para las variables este para las varias variables de Lagrange. Vamos a escribirlas aquí. Delta de beta cero i pues va a ser igual a la parcial de r con respecto de alfa cero i de t y delta de alfa cero i pues va a ser igual a menos esto mismo con respecto de beta cero i de t y estas como se puede apreciar de inmediato si las escribimos si las escribimos de otra manera la vamos a escribir aquí directamente beta cero i punto va a ser igual a la parcial de r con respecto de alfa cero i y alfa cero i punto va a ser igual a menos la parcial de r con respecto de beta cero i y estas ecuaciones tienen la forma inmediatamente se ve que tienen la forma de las ecuaciones de hamilton esta es la primera aproximación en teoría de perturbaciones obviamente para obtener las siguientes aproximaciones pues van a aparecer las derivadas segundas de la función perturbadora y así sucesivamente bueno esta es la teoría de las perturbaciones tal cual la desarrolló lagrange como podemos ver aparecen las ecuaciones de hamilton para las variables para las constantes para las constantes que están variando para las constantes de variación para las variables que fueron constantes de ahí la jerigónza que a veces se vuelve muy complicada este concepto de lagrange de las constantes variables es lo que va a permitirle a jacobi mejorar los métodos que introdujo hamilton en la óptica hamilton encuentra una ecuación diferencial parcial y escribe dos ecuaciones una para las variables al principio y otras para las variables al final para las variables al tiempo t igual a cero para las variables al inicio del proceso físico y otra ecuación para las variables al final jacobi las va a simplificar y vamos a tener cuando jacobi escriba sus famosas lecciones sobre mecánica ya vamos a tener una teoría muy moderna moderna sobre lo que es la integración de las ecuaciones diferenciales y utiliza de manera fundamental y central el concepto de variación de constantes de Lagrange muchísimas gracias 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 gracias